¿Qué es el sindicato de suplementarios de Concepción? Me reuní con don Ramón López, presidente del sindicato de suplementarios de Concepción, para poder revisar una situación financiera que tiene a problema al sindicato y para poder acordar una gestión, en este caso con el presidente nacional de Banco Estado, gestión que esperamos llevar a cabo dentro del mes de noviembre de este año. Así que muy contento de la confianza de don Ramón y vamos a seguir trabajando para ayudar a este querido sindicato de suplementarios de la provincia de Concepción.